Presentimiento, que ayer fuiste mi consuelo, y a mi corazón le diste el anhelo de esperar. Presentimiento, viejo amigo que me viste, soportar la horrible angustia, para poderla encontrar. Por Dios, qué maravilloso valse de Albino Canales. Y esta tarde, una y mil voces, perdón, muy buenas tardes tengan queridos amigos. Digo, señora, ¿cómo va la cocina? Señor, ¿se está preparando usted una ensaladita? Porque queremos estar live para este verano, aunque ya empezó, pero no importa. Yo estoy preparándome para el hilo dental la próxima semana. Pero señora, señor, jóvenes, hoy día, en esta tarde, muy buenas tardes para nosotros, tenemos a un real ídolo de la canción peruana, a ese diamante negro que se fue en busca de un mejor horizonte y que regresa después de 20 años triunfante aquí al Perú. Nuestro Manuel Donagre, que se está acicalando, se está arreglando, está con todos los nervios porque recién bajó del avión. Pero nosotros estamos aquí para darle ese homenaje merecido, porque viene a engrosar las pilas de nuestra música criolla. Y así como Manuel, el que quiera regresar, avísennos, vamos a ir al aeropuerto a recibirnos, porque hoy día el Perú está maravilloso y todos los peruanos tenemos que hacer fuerza para seguir sacando más adelante a nuestro querido Perú. Los amo con el alma. Hoy día también quiero decirles que una persona que me dio mucha enseñanza, mucho cariño, y de él aprendí muchísimo, nuestro querido Abelardo Vázquez Díaz. Estamos de aniversario, 29 años de la peña de Porfirio Vázquez. Y esta noche lo celebramos como se pide chumbeque. Y yo empiezo cantando este tema para ti, Jorgito Vinces. Te voy a compartir por esta tarde. Vuelve vidita. ¡Gracias! 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 La luna es mi testigo, lo saben las estrellas, lo sabe el viento, amigo, que te lleva a mi canción. ¡Gracias! Las cómplices tinieblas anidan los suspiros, nostálgicos que brotan de mi pobre corazón. Parece que el destino se empeña en separarnos y quiere torturarnos, alejándote de mí. ¡Qué inmensa soy mi pena! ¡En mí no hay alegría! ¡Tan solo espero el día que tú puedas regresar! Vuelve vidita, vuelve, hazme otra vez feliz, que ya sin ti la vida olvidita, vida no es. Extraño tus caricias, ansío tu calor, sin ti no puedo ya vivir, vidita vuelve a mí. Extraño tus caricias, ansío tu calor, sin ti no puedo ya vivir, vidita vuelve a mí. ¿Cuándo será que regreses, Silvia? Pronto, pronto, Bartolita. Y si no creo que ya salgo, a ver qué pasa. Ajá. Y que vive el amor. ¡Eso! Vuelve vidita, vuelve, hazme otra vez feliz, que ya sin ti la vida olvidita, vida no es. Extraño tus caricias, ansío tu calor, sin ti no puedo ya vivir, vidita vuelve a mí. Extraño tus caricias, ansío tu calor, sin ti no puedo ya vivir, vidita vuelve a mí, vidita vuelve a mí. El diamante negro del Perú, Manuel Donaire, regresa a nuestra patria después de 20 años y nos entregará un show de lujo, como aquellas presentaciones donde el público peruano se deleitaba al escucharlo cantar temas como Yo perdí el corazón, Mis celos, Oh pintor, Jaranda peruana, entre otros. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque hoy pude sentir cosas que hoy ya no siento. El destino lo lleva a vivir a un país lejano como Estados Unidos. Sin embargo, su amor por nuestra música peruana continuó. Desde niño, se rodeó y gozó de los valses, polcas, festejos y más. A los siete años, el camino del arte lo empuja a cantar en un circo. La experiencia ganada le sirvió para afirmar lo que vendría años más tarde. Manuel Donaire tuvo la oportunidad de ser parte del elenco del grupo Perú Negro. Trabajar para esa agrupación le valió de mucho y adquirió más conocimientos del baile y la música negra. Paso a paso, nuestro querido diamante negro del Perú forjó su camino hacia el éxito y hoy lo tenemos nuevamente presentándose en su patria, donde recibió innumerables aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!